Hola a todos los seguidores del blog del Runel. En el vídeo de hoy vamos a hablar del cacahuete, cacahuate maní. La planta arachis hipogaea, comúnmente conocida como cacahuate, cahuate, cacahuete o maní, es una planta de la familia papilionáceas o leguminosas. El término cacahuate es un nahuatlismo proveniente de cacahuate, cacao. Es una hierba anual, erecta, que crece entre 30 y 80 centímetros de altura. Las hojas generalmente tienen cuatro foliolos, con peciolo de hasta 10 centímetros. Las brácteas son lanceoladas, de ápice acuminado, flores de 8 a 10 milímetros con tubo de cáliz estrecho, corona de color amarillo dorado y ovada. El fruto de desarrollo subterráneo, oblongo, inflado, de paredes gruesas, reticuladas y veteadas con de 1 a 6 semillas. Estas últimas contienen un tegumento de color rojizo oscuro, son oblongas y de unos 5 a 10 milímetros de diámetro. Una característica única de esta planta es que una vez que las flores han sido polinizadas, se marchitan y generan un clavo que se dirige al suelo y entierra el brote que luego se convertirá en la vaina, caja, que contiene los frutos. O sea, el maní o cacahuete madura bajo tierra, pero no está adherido a las raíces. Desde el punto de vista alimentario, se considera que pertenece al grupo de los frutos secos. Esto es debido a que sus frutos no tienen pulpa y contienen las semillas o cacahuetes dentro de la vaina, que al madurar se vuelve seca y dura. Su origen La planta Arachis hipogaea se ha cultivado desde hace 7 mil u 8 mil años en los Andes de Perú. Un estudio genético reciente ha revelado que el maní, lengua taína, es un híbrido de dos especies silvestres, la Arachis duranensis y la Arachis hipaensis, surgido hace unos 9 mil 400 años. Se introdujo en Mesopotamia desde al menos el siglo I a.C. Los colonizadores españoles lo trajeron a Europa y los portugueses lo extendieron por oriente llegando a China. En la actualidad, su cultivo se ha extendido ampliamente por regiones de Asia, África y Oceanía, y los principales países de cultivo son China y la India, donde se utiliza sobre todo como materia prima para la producción de aceite de cacahuete. Composición y nutrientes Entre los principales principios activos que podemos encontrar en los cacahuetes destacan los siguientes. Vitaminas El consumo de maní nos proporciona niacina, biotina, folato, tiamina, riboflavina, ácido pantoténico, pyridosina y vitamina E. Minerales El maní es una buena fuente de magnesio, potasio, cobre y una excelente fuente de manganeso y molizdeno. Proteínas Nos proporciona 25,8 gramos de proteína, proteína nutricionalmente equivalente a la proteína de la carne y de los huevos, para el crecimiento y la salud humanos. Grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Fibra dietética Los cacahuetes son ricos en fibra, con un contenido superior a 8 gramos de fibra cada 100 gramos. Ácidos fenólicos y flavonoides, como quercitina y rutina. Citosteroles Como betasitosterol, campesterol y estigmasterol. Muy abundantes en los cacahuetes. La mantequilla, la harina y el aceite de cacahuete. Betacarotenos y fosfolípidos. Como la lecitina, una grasa especial, cuya función principal es recubrir las neuronas y proteger las membranas de las células del cuerpo. Beneficios para la salud Entre los principales beneficios que reportan los cacahuetes a nuestro organismo, podemos destacar los siguientes. Protegen contra el cáncer Los cacahuetes parecen ser particularmente efectivos en la protección contra el cáncer, porque contienen una gran cantidad de fitoquímicos, algunos de los cuales bloquean la activación de sustancias cancerígenas y mejoran el sistema inmunológico. Una investigación sobre si el consumo de maní está asociado con un menor riesgo de sufrir carcicoma de células escamosas de esófago, concluyó que dicho consumo puede actuar como un protector contra la aparición de cáncer de esófago. Además, los cacahuetes contienen resveratrol, que es un importante antioxidante que ha demostrado ser protector contra el cáncer de cerebro, piel, estómago y páncreas, así como los fitosteroles, que pueden inhibir las células cancerosas de colon, mama y próstata. Potente antioxidante La capacidad antioxidante y la actividad de eliminación de radicales libres del maní se debe a las materias biológicas totales presentes en la semilla, como la vitamina E en el aceite, o el ácido clorogénico, el ácido cafeico, el ácido cumárico, el ácido ferúlico, los flavonoides y el estilveno resveratrol. El resveratrol es un polifenol antioxidante que se encuentra de forma natural en los cacahuetes y del cual es una fuente excelente. Está actualmente en el candelero en todo el mundo debido a sus efectos beneficiosos para el cuerpo humano. Según un estudio, el efecto de la adicción de piel de maní a la mantequilla de maní produce un aumento significativo en el contenido de fibra, fenoles y antioxidantes en la mantequilla preparada, potenciando la actividad antioxidante. Previenen la diabetes Los cacahuetes y la mantequilla de cacahuete están recomendados para personas con diabetes tipo 2 al ser alimentos con bajo índice glucémico, IG, debido a su riqueza en magnesio y a sus aceites saludables, proteínas y fibra, que tienen un efecto positivo en el control de azúcar en la sangre. Un estudio demostró que comer maní o mantequilla de maní puede prevenir picos de azúcar en la sangre que pueden causar un bajón más tarde en el día. Favorecen la función cerebral Los cacahuetes contienen nutrientes bioactivos beneficiosos para la función vascular, según un estudio que investigó si el consumo de cacahuetes sin sal con piel mejoraría la perfusión cerebrovascular y el rendimiento cognitivo. Dicho estudio concluyó que el consumo regular de maní mejoró tanto la función cerebrovascular, vasos sanguíneos del cerebro, como la cognitiva. El aumento de la ingesta de nutrientes bioactivos puede haber mediado en estas mejoras. Combaten el colesterol Recientemente también se ha revelado que los cacahuetes son una excelente fuente de compuestos como el resveratrol, ácidos fenólicos, flavonoides y citosteroles que bloquean la absorción del colesterol en el sistema digestivo y reducen sus niveles en sangre. Según investigaciones, las dietas ricas en maní con grasas monoinsaturadas redujeron el colesterol corporal total en un 11% y el colesterol LDL malo en un 14%, mientras que el colesterol HDL bueno se mantuvo con la reducción de los triglicéridos. Reducen la presión arterial El cacahuete y la mantequilla de maní contienen ácidos grasos monoinsaturados saludables, proteínas vegetales, magnesio, potasio, arginina de fibra y muchos componentes bioactivos, cada uno de los cuales podría contribuir a reducir la presión arterial. Varios estudios mostraron consistentemente que el riesgo de enfermedad cardíaca se reducía cuando se consumían cacahuetes en pequeñas cantidades diariamente. Buenos para el sistema óseo Gracias a su buen aporte de minerales como el calcio y el potasio, otro de los beneficios de los cacahuetes es que su consumo moderado podría mejorar la salud de los huesos, así como aumentar la densidad de los mismos, reduciendo el riesgo de sufrir fracturas. Ayudan a controlar el peso Un estudio mostró que el consumo de cacahuetes frenaba el apetito de los sujetos debido a su efecto de saciedad. La evidencia emergente también muestra que el tipo de grasa monoinsaturada saludable en el maní puede estimular una hormona que ayuda a sentirse satisfecho después del consumo. La incorporación de maní y mantequilla de maní en la dieta no conduce a un aumento de peso ni a un mayor peso corporal. Muy al contrario, las dietas que incorporan maní, mantequilla de maní y aceite de maní han demostrado, según varias investigaciones, que proporcionan el mantenimiento del peso a largo plazo. Cuidan el riñón Debido a su buen contenido en potasio, uno de los beneficios de los cacahuetes es que su ingesta puede reducir el riesgo de sufrir cálculos renales. Esto se debe a que el potasio también puede ayudar a que el cuerpo se deshaga del exceso de calcio, un componente básico del tipo más común de cálculo renal. Protegen contra el Alzheimer Los cacahuetes son una gran fuente de niacina y son una buena fuente de vitamina E, dos nutrientes que se sabe desde hace mucho tiempo que protegen contra la enfermedad del Alzheimer y el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Algunos estudios en este campo han sugerido que una mayor ingesta de alimentos ricos en niacina se asocia con una tasa anual más lenta del deterioro cognitivo y la ingesta elevada de vitamina E a través de los alimentos también está inversamente asociada a la incidencia de la enfermedad del Alzheimer. Buenos en el embarazo El consumo de cacahuetes durante la gestación contribuye a tener un embarazo saludable por su gran contenido en vitaminas del grupo B, vitaminas que intervienen en un correcto desarrollo del tejido óseo del feto, el metabolismo celular y el crecimiento. Además, su gran contenido en folato los convierte en una excelente opción para prevenir todo tipo de malformaciones en el tubo neural del feto. Combaten la desnutrición Los cacahuetes son ricos en múltiples micronutrientes naturales que incluyen vitaminas, minerales y compuestos bioactivos como el resveratrol que son beneficiosos para la salud, lo que los convierte en una opción viable para mejorar el estado nutricional de las personas desnutridas en su desarrollo, en su crecimiento o que necesitan nutrientes críticos como los presentes en los cacahuetes, ya que son parte integral del crecimiento, desarrollo, metabolismo e inmunidad. ¿Cómo consumirlos? Crudos. Los cacahuetes crudos se consumen en todo el mundo. A partir de ellos se han desarrollado una variedad de productos como cacahuetes tostados, mantequilla, pasta, salsa, harina, leche, bebida, snack, salados o dulces y análogos de queso. Aceite de cacahuete. Se obtiene por presión en frío y es comestible. Además, posee buenas propiedades terapéuticas y suavizantes para la piel. Precauciones. El consumo moderado de cacahuetes no presenta toxicidad alguna, si bien su ingesta no está indicada en los siguientes casos. Reacciones alérgicas. Debemos ingerirlos con precaución la primera vez que se consuman. Los cacahuetes son uno de los frutos secos alérgenos más comunes en la alimentación, pudiendo llegar a generar efectos adversos como la inflamación, erupción en la piel y efectos más graves como la disnea o la anafilaxia. Sobrepeso. Aunque como hemos visto las fibras dietéticas que poseen los cacahuetes son beneficiosas para controlar el peso por ser altamente nutritivos, sin embargo, una de las contraindicaciones de los cacahuetes por su alto nivel calórico es que una ingesta excesiva podría generarnos un aumento de peso no deseado. Recordemos que por cada 100 gramos de cacahuete se están ingiriendo 567 kilocalorías. Si te ha gustado este vídeo dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí o si quieres ver otro vídeo interesante haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.